La USPEG dio un paso más para contribuir al deshacinamiento carcelario, esta vez en la ciudad de Pereira, departamento de Rizaralda. Aquí en Expo Futuro, en Pereira, Rizaralda, en compañía del director de la USPEG, Álvaro Ávila, y nuestro mayor general, Mariano de la Cruz Botero Coy, hemos iniciado el acta de inicio de esta obra que será en el Pílamo, que será un centro de reclusión de orden nacional de mediana seguridad. Ya era hora, porque llevamos ocho años de estancamiento y finalmente quiero felicitar a todo el departamento de Rizaralda, porque van a albergar 1.500 internos, contendrá 13 edificios, cinco de los cuales serán cinco pabellones con capacidad para 300 internos. Esto nos va a ayudar a que haya un deshacinamiento, no solamente de aquí en Pereira, sería en el resto del departamento de Rizaralda, de modo que los felicito por esta obra que en 24 meses van a ir entregando con un presupuesto de más de 132 mil millones de pesos. Sí, desde la Unidad de Servicios Penitenciarios, entidad adscrita al Ministerio de Justicia, por ende al Gobierno Nacional, adelantamos una prórroga de 24 meses a partir de la fecha que nos permitió suscribir este acta de inicio. Es decir, con todo el compromiso, hubo un establecimiento de mediana seguridad para albergar 1.500 privadas de la libertad, combatiendo el hacinamiento que es la instrucción del señor presidente.